En la escuela primaria de Anelabra Riojas, situada en la colonia Santa Elena de Altamira, explican que los alumnos tienen que pasar sus clases solamente con abanicos o bajo la sombra de un árbol, a pesar de contar con los climas en sus salones, que no pueden prender por problemas en el suministro de energía eléctrica. Ven a comisión y conecte el transformador. ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan al no tener transformador? Muy fuertes, ahorita el calor es demasiado alto y los niños en los salones se sofocan. Hay grupos que tienen que sacarlos debajo del techumbre o de los árboles para que puedan terminar el día santofactoriamente. No es un lujo los climas, ya es una necesidad, teniendo tantos niños encerrados en un pequeño espacio de ese curso. ¿Urge contar con este riesgo? Urge, es completamente necesario y estamos trabajando para que sea necesario. Son los vicios que siguen algunas escuelas de Altamira, que a pesar de contar con sistemas de climas para los salones, no pueden conectarse. Por no contar con transformadores o voltajes adecuados, por ser obras inconclusas de gobiernos anteriores. El profesor José Antonio Echón Martínez, director de Educación, dijo que en ese momento se conocen seis casos en escuelas que enfrentan esta situación. Sin embargo, reconoce que el número es mayor, por lo que desde que se tomó la dirección, han iniciado con un trabajo de evaluación sobre las necesidades que tienen los diferentes planteles y de esta manera, determinar la problemática real en el tema de electrificación.